hola soy pulos power hoy es miércoles 17 de abril de 2024 les traigo la apertura de los hoogies little movers talla 7 de eeuu bueno los compre en amazon mexico por 563 pesos con descuento usualmente están más caros suelen ser más baratos en eeuu pero con esta caja de 2 kilos continuamos con el punto 3 información en el paquete de cantidad trae 36 peñales están hechos en eeuu mira que fea la caja como la mandan toda tallada códigos de barra ahí no dice bien exactamente dónde están hechos aquí bueno en esta parte dice o standing active feet si se sobresaliente ajuste activo double grip strips for a secure feet significa que tiene doble doble zona de agarre las tiras por un ajuste más seguro que no se abre y se salió toda la caca y suave significa gasta 12 horas de protección contra fugas hoogies curved and stretchy feet Significa un curveado, stretchy, apretadito, ajuste Soft pocketed waistband helps prevent blobbles Significa que tiene una bolsita suave en la espalda Que evita que se salga la caca Dry touch Liner helps keep baby dry Significa una tecnología supuestamente está registrada Dry touch, significa toque seco Ayuda a que se mantenga secas las nalitas de los bebés o los usuarios En este caso, wetness indicator Tiene indicador de humedad, el parecer lo tiene bastante largo Hasta da la vuelta, casi que se vea por el culito Hipoalergénicos, cero parabenos, fragancias y hechos without falates Falates, foliatos, creo que son Le son talla 7, este, más de 19 kilogramos Ya no son libras al carajo, gringos Tiene entonces diseños de Disney Baby, el rey león, sin más Arriba, más información Disney Patterns as Cute as You Baby Este, diseños de Disney tan lindos como tu, bebe Lo mismo Ya les había hecho el ready for pot training Están listos para aprender a ir al baño No encontré entonces jamás A lo mejor está aquí tapado por estas malditas etiquetas ¿Dónde están hechos? Yo creo que Estados Unidos Ya, carajo Apertura Vamos, 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 vamos 1.4, es la apertura Estamos grabando Siempre hay que tener mucho cuidado aquí No se quieren rebanar Ay, veí la cara Esta cinta sí está muy Muy potente Carajo No queremos grabar algo Cora aquí en el corte Ay, caray La potente cinta La pusieron, ¿no? Ay, luego está pegada en el cartón Aparte de la cinta de seguridad A ver, vamos a un ladito Qué potente está despejado esto Esperamos Siempre se ven un poquito por lo que se ven Ay, sí está brindando el trabajo Perdón por la demora Como les dije Ya en la talla 8 La regué Compré esto Tocada se va dentro de los 8 A ver Que consigo barato Si es una cajota O un paquetito chiquito Nomás Los diseños Vamos a sacarlo Vamos a sacarlo Tenemos uno Cerramos Lo mandamos para acá Vamos a decir A ver Bonito Inmediatamente Al poner Sus dos paquetitos De Si son 36 Son 18 Aquí están 18 Talla 7 Un paquetito chiquito Aquí está la parte de apertura fácil Tomamos los dos diseños Entonces hacemos Del paquete Aquí está Como les dije El diseño 1 Guardamos esto Tenemos Excedentes Diseño 1 Simba y Kala Jugando Con hojitas De la sabana africana ¿Qué más podemos notar? Botoncitos aquí El número 7 De la talla 7 Tras Hakuna Matata Timon y Pumba Dice Ready, set, play Listos Sus marcas listos A jugar Con hojitas Esta es la evaluación De los diseños Nada más Ya está un super Simba gigante Y este sí Un bototota En la colita Este es más fácil El diseño Es más sencillo Tiene como confeti Titas Bueno Entonces Estamos en el punto 6 Cintas Laterales De frente No hay Estiramiento Esto es todo Lo que da Pero atrás Estira Un poquito No se compara nada Con los Pampers Esta ya No se estira nada Pero no se Esta zonita Les muestro El interior Es un patrón Como de diamantes Aquí Ya no se notó Tanto adelante Aquí atrás La bolsita Que les mencionaba Para que No se digan Popo Este Este no es lo que Los pañales De corrientes Mexicanas Están Esta Está bien Para cuando Se mueven Así En posiciones raras No se salga Específicamente La popo Que no va a ser Mi caso La tradición Talla 7 En el diseño Se me va a A ver Entonces Sigue El 8.8 Son Las barreras Que buenas Barreras La interior La exterior Como es No es Pulop Este pañal Hay más o menos Como que Medio de adorno La buena Es la interior Siempre Ahí está El 9.9 Es el indicador De humedad Como les dije Está bien grande Aquí Va prácticamente Todo Arriba Y le da Hasta la espalda Hasta la colita Está bien grande Esos son los más grandes Que hay Los de Jules El 10 Es el olor Del producto No huele a nada Es verdad Esa física Cero perfume Y si se puede notar Tantita fragancia De los Productos Esos son los que hacen Químicos Pero nada fuerte Excelente trabajo La conclusión es Si están en México No los compren Obviamente Se dice Son carísimos Ya después Ya después Recomendaré algo Para mexicanos Estos son solamente Para Coleccionar En la Sin barro Y pues ahora Conseguir la talla 8 Espero que les haya gustado Esta Apertura En español Por fin Me ha gustado mucho Del inglés Ya regresando De Europa Gracias por haber visto Este video Todavía tengo Las aperturas De los Dry Nights Con los Sleep Overs Y ya veremos Que más En el futuro Gracias Adiós